Yo prefiero contárselo en Miami, cuando no tenga el soplo de sus gendarmes aquí detrás en la nuca. Porque hoy yo estoy acá en Barcelona y todavía siento el soplo de ellos en mi nuca. Sé que en cualquier momento pudieran hacer cualquier cosa porque yo no hablase. Fíjense que es primera vez en dos años que llevo fuera de Cuba que me atrevo a hablar. Muy bien, pero le hago una pregunta. Y que en el momento que usted entra en el cuarto y que lo descubren que usted está en la habitación de Raúl Castro, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Lo despiden? ¿Lo votan? ¿Qué pasó? Sí, al día siguiente ya tuve que terminar el trabajo que estaba haciendo y ya no se me llamó más. Se me dijo, usted ya no va a entrar más acá. No entre más a casa de Mariela tampoco. ¿Y quién lo descubre en el cuarto de Raúl? El escolta. El mismo escolta que estaba encargado de vigilarme. ¿Y por cuánto tiempo logra usted estar solo en el cuarto de Raúl Castro, mirando esta evidencia de la que usted me está hablando, que no nos las ha revelado? Pues creo que cinco minutos solamente. Suficiente para ver bastante, ¿no? Sí, suficiente. Creo que más tiempo hubiera sido imposible. Ellos pueden cometer un desliz. Eso es muy normal. Pero un desliz muy grande es casi imposible. Piense que de Fidel se conocen muchas cosas, pero Raúl está casi blindado. Creo que está más blindado que Fidel. Es religioso. Es cuestión religiosa. Es cuestión que tiene que ver con algún tipo de fe. Lo que usted ve en la mesita de noche. Pues miren, yo pienso que es más cuestión que tiene que ver con algún tipo de vicio. Más que fe. Yo creo que la fe es buena por todos lados. Pero los vicios no. Los vicios que degradan a los seres humanos, no. Ya lo comprendo y le respeto lo que usted me está diciendo porque todavía no está en un lugar donde hay completa y absoluta protección como son los Estados Unidos. Entonces usted me decía que la casa de Raúl, uno tenía que caminar un largo trecho para poder llegar a la casa. María Elvira, ahí nadie puede caminar ese largo trecho. Allí, si usted va, va en un coche y ellos saben quién va y para qué va. Y a qué hora debe llegar y a qué hora se debe ir. Es decir, es un gran camino con unas curvas, pero que si usted no tiene la autorización, usted no puede pasar. Es decir, es ilógico intentar ni tan siquiera llegar a la guarnición. ¿Usted pudo compartir en algún momento esas reuniones familiares de los domingos donde se estaban comiendo las langostas, donde estaba Raúl? ¿Usted estuvo presente en alguno de esos momentos? Sí, María Elvira, pero como un observador a distancia. Como un trabajador, como un peón en la hacienda donde los terratenientes estaban disfrutando. Yo soy simplemente un trabajador. Un trabajador que por desgracia tuvo su trabajo con estas personalidades. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Ese intercambio familiar cómo es? Porque usted sabe que se comenta que Raúl es mucho más familiar que Fidel y que él en realidad sí quiere a los hijos. Pues yo también pienso que sí. ¿Usted sabe por qué se lo puedo afirmar? Porque me conta de que tenían reuniones familiares casi todos los fines de semana. Esto sí me conta, porque en varias oportunidades ocurrió. Ocurrió estando yo en casa de Mariela. ¿Y cómo era la interacción entre ellos? Pues, pues era bastante normal. Es decir, hay fotos, por ejemplo, sé que en la nevera, en el freezer de Mariela estaban las fotos de la última visita que había hecho Vilma antes de enfermar irremediablemente. Y Raúl, allí a su casa, habían estado en el patio, habían fotos en el patio, estaban todas pegadas así en la nevera, en la puerta de la nevera. Y el ambiente sí era de que existía un lazo, de que ese sí era su padre y ese sí era su madre. Eso se lo tengo que decir. Y la verdad, la verdad, y eso es lo que yo estoy buscando en este programa. Yo le preguntaba antes, hace unos minutos, Mariela como persona, ¿cómo le cayó? ¿Su impresión después de haber estado un año intimando con ella, hablando, teniendo conversaciones, teniéndola de cerca? ¿Cómo son sus vibraciones? ¿Cómo luce? ¿Cómo se comporta? Descríbame a la persona. Pues, ¿cómo se comporta? Tengo que ser sincero, 100%. Mire, yo la considero una persona hasta cierto punto normal, viniendo de donde viene. Es decir, tal vez ese sea el mérito de Mariela. Querer ser normal en ese mundo. Yo le voy a comentar algo. Por ejemplo, en varias oportunidades que intimábamos, que hablábamos, por motivos de trabajo, ella siempre se me quejaba, se me quejaba, era un tema que sacaba a colación, que, por ejemplo, no tenía ningún trato con sus primos. Que en esa época, no existía ninguna relación. Se quejaba de que tenía varios primos y que su tío Fidel nunca se había preocupado por desarrollar esas relaciones. Ellos, los hijos de Fidel en su lado y los hijos de Raúl en otro lado. Y a un nivel, por supuesto, más bajo. Eso ha cambiado ahora. No sé cómo se sentirá. Tal vez vaya a la revancha en estos momentos. Hay más revelaciones exclusivas de este artista cubano, el decorador de los Castro. Y ahora, entérese de las peculiaridades de una de las armas preferidas de los narcos mexicanos. Por ejemplo, esta arma. Mira lo que dice. El jefe de jefes. Siempre algunas tienen inscripción o tienen la bandera. Pueden costar miles de miles de dólares. Son armas de selección para los carteles. Y son muy populares por su poder y alcance. Por ser testigo directo de todo el mundo secreto y prohibido de los Castro. Ahora Pedro Alain González Borbea forma parte de los perseguidos del régimen. Esperamos que las revelaciones de esta noche y que forman parte de la dolorosa verdad detrás del régimen que oprime a Cuba. No le traiga más sufrimiento a González Borbea y a su familia. Nuestro agradecimiento por su valentía de contarle al mundo la realidad del gobierno cubano. Y la próxima semana tendremos otra gran exclusiva. La entrevista al sheriff Joe Arpaio del condado Maricopa de Arizona. Aquí tienen solamente un abre bocas. Arpaio, que es considerado el sheriff más violento y más fuerte en contra de los inmigrantes indocumentados en este país. Tiene un encuentro conmigo específicamente sobre el destino de los niños. Los niños norteamericanos que se quedan sin padres cuando él se los lleva en el medio de la noche. Como siempre les digo al final del programa, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nos vemos el lunes a la hora de siempre. Buenas noches.